En esta noche del sábado, 23 de marzo de 2024, nos reunimos en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Querido Padre Celestial, al cerrar este día, deseo expresarte mi profunda gratitud por cada momento vivido. Tu presencia ha sido palpable en cada experiencia, enviándome señales que me recuerdan lo importante que soy para ti. Agradezco, Señor, por la compañía de mis seres queridos, por el pan diario en nuestra mesa y por la bendición sobre mis amigos. Tú has sido mi constante protector hasta este momento. Ahora, deposito mis sueños en tus manos, confiando en tu constante cuidado. Tú fortaleces mi confianza día a día, guiándome hacia mis metas. Bendito seas por darme la capacidad de ayudar a otros con los dones que me has dado. Padre, esta noche te doy gracias por tu misericordia que envuelve mi vida, haciéndome más humano y renovando mi espíritu. Te pido que me cubras con tu sombra, protegiéndome del mal y velando por mi descanso. Sana mi corazón quebrantado, perdona mis errores y guíame hacia la paciencia y la compasión. También ruego por aquellos que aún no conocen tu amor, para que puedan sentirse acompañados y enamorarse de ti. Que tus bendiciones desciendan sobre sus sueños y cargas. Confío en ti, Señor, mientras entrego mi vida en este momento de descanso. Aleja cualquier perturbación de mis sueños, pues tú eres mi refugio y la alegría de mi alma. En el nombre de Jesús. Amén. Salmo 13. Pero yo confío en tu gran amor, mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmos al Señor, porque ha sido bueno conmigo. Hermanos, los invito a suscribirse y bendecirnos con un me gusta. Activen la campanita de notificaciones para recibir estas oraciones cada noche. Que tengan una feliz noche y muchas bendiciones.